Buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias senador Solana por la convocatoria, muchas gracias señores senadores por permitirme estar aquí. Yo soy, como ya se ha presentado, una dirigente política, una profesional de la salud, integro la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir y soy militante de la corriente crítico-feminista La RIA. Y estoy aquí, me dicen que me van a avisar cuando falten dos minutos, yo creo que me voy a exceder un poquito de siete minutos, pero quiero contarles que la exposición que humildemente vengo a traer aquí tiene como tres partes, y les voy a pedir que prestemos atención a los años, a la cita de los años, en relación a las cuestiones que han sucedido en lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. Porque creo que la conclusión será, o por lo menos para mí lo es, es que las mujeres y las personas gestantes hemos sido muy pacientes, pero no muy pasivas, sí muy pacientes, pero no pasivas. Lo primero que quería mostrarles en esa diapositiva está un texto que figura en la página del Ministerio de Salud de la Nación, donde habla de la relación de los derechos sexuales y reproductivos vinculados al sistema de derechos humanos relacionados con la autonomía, con la libertad y con la vida. Tres cuestiones están en la página del Gobierno de la Nación y del Ministerio de Salud. Durante los años 2002 a 2006 se sucedieron lo que a mi juicio son tres leyes fundamentales. La ley de educación sexual, la que creaba el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y Procreación Responsable, la ley que establecía las prácticas quirúrgicas sin autorización judicial de ligadura de trompas y vasectomías, y la ley 26.150 del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Estamos hablando de 16 años y 12 años, pero, por ejemplo, en la provincia de Tierra del Fuego se prohibió la píldora del día después, hubo en la provincia de Córdoba medidas cautelares en relación al programa de salud sexual y reproductiva, la ligadura de trompas y la vasectomía garantizadas a través de una ley dictada por el Parlamento, recibía objeciones de conciencia o intencionalidad de objeciones de conciencia institucional por parte de quienes hoy mismo objetan en conciencia la posibilidad del aborto. En San Juan, en el año 2006, estaban a punto de vencerse más de 5.000 dispositivos intrauterinos porque desde el Ministerio de Salud se consideraba que no debían, con una ley vigente, con una ley vigente, una ley nacional vigente, porque se consideraba que eran abortivos una jueza, también en la provincia de Córdoba declaraba la imposibilidad del dictado de educación sexual integral, entonces nos encontramos frente a normas dictadas en el Parlamento donde las objeciones de conciencia y los intereses de otras organizaciones que no legislan, hacen a la imposibilidad del ejercicio de los derechos. La otra cuestión que me parece importante es poder mirar lo que tiene que ver con el fallo FAL, el fallo FAL es del año 2012, es decir, hace 6 años. El fallo FAL tiene, a mi juicio, 3 elementos muy interesantes para mirar, porque si bien además, y en lo fundamental claramente, define los alcances del artículo 86 del Código Penal en relación a los abortos legales, a los abortos no punibles que necesita aclarar por una niña de 15 años violada en la provincia del Chubut y que ya había recibido su aborto legal al momento en que la Corte dicta este fallo, además de determinar los alcances del artículo 86, advierte a los profesionales del sistema de salud y al poder judicial que están llevando adelante medidas que generan barreras y obstáculos para el acceso a los derechos. Y también dice el fallo, y establece de alguna manera, la limitación a las objeciones de conciencia. Es un fallo de la Corte Suprema, aquí se han dicho cosas que me parece que están resueltas con el fallo FAL. El fallo FAL dice, de ninguna manera la objeción de conciencia puede aplicar como una limitante en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que integran el sistema internacional de derechos al que Argentina ha adherido y a partir de los cuales este Parlamento, ningún otro, este, dictó las leyes que crearon el programa de salud sexual y reproductivo, el programa de educación sexual integral y el programa que establecía las ligaduras de trompas, como fue dicho, y las vasectomías. Es decir, seguimos discutiendo sobre cuestiones que la Corte ya ha resuelto. ¿En qué cambia a lo dicho por ese fallo de la Corte este proyecto que hoy tienen a discusión el Senado de la Nación? Establece un sistema mixto en lo que es la determinación del aborto. Por una parte, lo que tiene que ver un aborto a plazo, sin causales, y pasadas las 14 semanas, con causales, como está fijado hoy en el Código Penal. La otra cuestión que quiero decirles, y que me parece importante, el fallo establece una tercera cosa, le dice a las provincias y al Parlamento, dicten normas de la mayor jerarquía y establezcan protocolos para que esas barreras que acabamos de denunciar, que suceden en el sistema de salud y suceden en el Poder Judicial, no pasen, establezcan protocolos. Año 2012, estamos en el año 2018. Al día de hoy, solo 9 provincias cumplen con un protocolo acorde a lo determinado por el fallo. 9 de 23 distritos. La última se sumó hace dos años, que fue la provincia de Buenos Aires. Y recuerdo, por si no lo recuerdan, que cuando la legislatura porteña dictó un protocolo de interrupción voluntaria, perdón, de interrupción legal del embarazo en los términos del fallo de la Corte Suprema, fue vetado por el gobierno de la ciudad y fue reemplazado por un protocolo que exigía y sostenía las barreras. Entonces, de verdad, a mí no deja de aparecerme eso que Felipe Piña nos explicaba cuando hablaba de historia, esta cuestión del se acata pero no se cumple, de la colonia. Se acata pero no se cumple. Todo el mundo leyó el fallo FAL. Todos hablamos del fallo FAL. Pero hay tres elementos. Hay una advertencia, hay un establecimiento y una definición y hay una solicitud de que las provincias y el Estado Nacional cumplan con estos requisitos que hasta el día de hoy no se han cumplido. Digo, hemos esperado con paciencia, no con pasividad. Siguiendo, gracias, te dije no que iba a llegar a los siete, me falta poquito. Siguiendo con estas noticias en relación al fallo FAL. En el fallo FAL la Corte dice que los abortos legales no tienen por qué pasar por el Poder Judicial, no tienen por qué y no deben tener barreras en el sistema de salud. Sin embargo, esta noticia es de hace pocos días. Fallo FAL vigente, provincias obligadas, niñas obligadas a parir. La Organización Mundial de la Salud en el año 2014 editó un manual de práctica clínica segura para el aborto. Es una reedición del año 2002. En ese manual de práctica segura establece que para las primeras 14 semanas uno de los métodos más seguros es el método farmacológico, que es el de misoprostol, que yo celebro haber escuchado a primera hora de la tarde la palabra de una médica evaluadora de la Administración Nacional de Medicamentos, que habló de los mecanismos, de los procedimientos farmacológicos para producir abortos seguros, efectivos y económicos dentro del sistema público a través del misoprostol. Pero debo advertir de una situación que sucede en nuestro país y que aquí de alguna manera fue dicha y que tiene que ver con el uso por fuera de prospecto del oxaprost. En Argentina tenemos solo dos formas de misoprostol. Una de 200 microgramos combinadas con diclofenac en una indicación en prospecto que dice que es un medicamento antiinflamatorio para la artritis reumatoidea y esta droga es el diclofenac. El misoprostol cumple allí una función estrictamente para evitar la acidez. Esta droga hoy, esta combinación de drogas hoy sale en Argentina alrededor de 4.000 pesos. Cualquier antiinflamatorio con esta misma droga y esta misma concentración sale en Argentina entre 170 y 300 pesos. ¿De verdad alguien piensa que alguien va a comprar un antiinflamatorio de 4.000 cuando puede comprar el mismo sin el antiácido por 400? Bueno, y hay otro misoprostol que es solo misoprostol de 25 microgramos, casi 10 veces menos la dosis que contiene el oxaprost, que además lo fabrica solo un laboratorio en Argentina. Es decir, es una característica absoluta de monopolio. Quienes son economistas o quienes tienen alguna mirada desde lo económico saben que frente a la cuestión monopólica el Estado interviene de alguna manera. No intervenir es una decisión. En España el misoprostol en misma dosis sale y misma cantidad de comprimidos, incluso 6 comprimidos más, sale 11 euros. En Italia sale 14 euros. Y en Argentina sale 107 euros. La misma cantidad de comprimidos y la misma concentración de misoprostol. Esa es la evolución del precio del misoprostol en farmacias. Este es un aporte invalorable que ha hecho la Confederación Farmacéutica Argentina. Estos son datos de trazabilidad. El misoprostol es una droga trazable. Es decir, recibe control de punto a punto de la cadena de comercialización. Esa es la evolución del precio que pasó de 356 pesos en el año 2012 a 3.398 en el año 2018. Algunos me dirán, bueno, puede ser la evaluación del dólar. No, también creció en dólares. También creció en dólares el precio del misoprostol. De 50 y de 75 miligramos. La diferencia entre 50 y 75 no es el misoprostol, es el diclofenac lo que cambia. Sin embargo, en la investigación que hace la doctora Laura Racaña, que es la responsable del Observatorio de Medicamentos, Salud y Sociedad de la Confederación Farmacéutica, ella evalúa que los que más se venden son los de 75. En la sospecha de que quienes van a comprar piensan que si piden el que tiene más concentración es el que tiene más efecto. Desde el desconocimiento. Porque está claro que el uso del misoprostol en estas dosis es como abortivo. La diferencia es que no todo el mundo tiene 4 mil pesos para ir a comprarlo. Ese es... Fíjense que tiene mínima incidencia, tiene casi un 50% más de concentración del diclofenac y parece que el diclofenac no tiene ninguna incidencia en el precio del compuesto. Es una decisión política, porque creo... Fíjense, estos son los consumos. La línea roja indica el Oxapros de 75 miligramos. La línea azul, el de 50, claramente el que más se consume en todas las jurisdicciones del país es el de 75 miligramos. Algunas que ven como consumos muy pequeñitos son provincias que con una cantidad de población mucho más pequeña, por ejemplo, Tierra del Fuego parece que no consumirá nada y tiene alrededor de 350 cajas, pero no se ven. Y La Pampa también. Pero hay dos provincias que no tienen nada y de verdad no tienen nada porque tienen legislación provincial que se ha excedido sobre las decisiones de San Juan y Mendoza donde las legislaturas provinciales en el año 2012, inmediatamente después del fallo FAL en un caso y en el otro caso en el año 2009 fijaron legislaciones provinciales prohibiendo la venta en farmacias de un medicamento cuya circulación está permitida por el ANMAT. Una cosa es el federalismo y otra es hacer que quienes no tienen ni la responsabilidad ni la atribución de establecer las cadenas de comercialización se las atribuyan impidiendo el ejercicio de derechos de las personas. Esa es la ley de Mendoza, la 8.116 de 2009 establece condiciones de venta de misoprostol por encima de la Administración Nacional de Medicamentos y la ley 8.291 de 2012 de limitación de expendio, suministro y fraccionamiento de misoprostol en la provincia de San Juan. Yo quiero hacer una mención de que las provincias que he denominado y la primera que he puesto es la provincia a la cual pertenezco yo es a los fines de ejemplificar, pero en todas las provincias hay testimonios y acciones tendientes a obstaculizar la cuestión relacionada con los derechos. Y esto sí para cerrar ya y agradeciendo enormemente esta posibilidad. Este Parlamento desde el inicio de la democracia a la fecha ha brindado una enorme cantidad de herramientas en relación a los acuerdos internacionales en torno a los derechos humanos que ha suscripto la Argentina, muchos, muchísimos. Pero además ha establecido normativa donde efectivamente y sin ambajes ha reconocido que existe en la sociedad un sistema jerárquico que nos pone a las mujeres en condición de subordinación. Tanto es así que este Parlamento ha establecido la figura del femicidio. Tanto es así que este Parlamento ha discutido cuotas de la participación política. Tanto es así que este Parlamento ha dictado normas en relación a la violencia sobre las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. ¿Qué nos haría pensar que en esta ocasión estamos discutiendo solamente en relación a aborto? Estamos discutiendo en relación al cuerpo de las personas gestantes y de las mujeres en particular. Nadie puede negar que el hecho de maternar nos cambia la vida. A ninguno de nosotros, dirigentes políticos, nos es solicitado tener en sí la suma de todos los males, de todos los pesares o de todas las virtudes. Simplemente nos es requerido entender qué es lo que le pasa a nuestra gente, a nuestro pueblo. La no punibilidad del aborto fue reconocido por el Código Penal en 1921 por causales, cuando las mujeres ni siquiera teníamos derecho al voto. Lo que establece hoy la ley es ese reconocimiento jerárquico de subordinación al que estuvimos sometidas y seguimos estando sometidas las mujeres. O alguien puede desconocer que en la posibilidad de empleo en edad fértil las mujeres somos descartadas sólo por el hecho de poder engendrar. O alguien puede negar que en las escuelas las mujeres son excluidas sólo por el hecho de quedar embarazadas. Y esa imposibilidad de estudiar o trabajar genera un círculo de marginación que nos excluye a las mujeres de los lugares públicos, de los espacios de poder, de los espacios de decisión, de las posiciones más altas dentro de las empresas o de los trabajos, que somos las más pobres, que somos las más precarizadas, que somos las no propietarias de tierras, de autos, de propiedades. Quiero decir con esto, quienes plantean objeciones de conciencia en realidad nos están planteando que su objeción de conciencia es nuestra autonomía, no es sólo una marea verde lo que hay afuera, lo que hay afuera es la expresión del hartazgo de una enorme cantidad de ciudadanas que estuvimos paciente, pero no pasivamente esperando a lo largo de estos 35 años de democracia ser reconocidas como sujetas de derecho. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias, Fabiana Ríos. Convocamos a Pablo Garat. ¡Gracias!